¿Nosotros qué somos? ¿Azul o rojo o nosotros...? No, no, nosotros amarillos. Puteamos a uno y a otro y ya está. No tenemos misiones. Misiones puteo. Vamos, ya como negro. Ya como negro. Tan puteo y su suerte, eh, tío. A mí, a mí. ¿Qué foto? ¿Quién es? ¿Wikido, Coca-Cola? ¿Qué más? John Daniel. John Daniel. Sí, es que tengo confianza y llamo como quiero. Vamos a empezar haciendo una partida de búsqueda de pilotos, ¿vale? De dos pilotos. Ya está, ya estamos en la feria. Hay dos pilotos. Siempre, sí. A ver si aprendéis a llevar los putos aviones, que este es el día por ahí tirado. Los bebidos, chaval, no se volvemos. El chaval no se bebe. ¿Vale? Este señor y yo somos los pilotos. ¿Quién es? Abram y Cristian. Hay un grupo que sale de aquí que tiene que ir a coger a los pilotos y traerlos a la base. Que la base está en el árbol de ahí. ¿Tu cuñado? ¿Vale? Hay como unas amapolas muy bonitas. Amapolas. Misión secundaria, destruir el cultivo. Y el otro equipo tiene que ir a coger a los pilotos y mantenerlos en el bosque. Sodomizarlos y todo eso. El equipo de aquí sale de la base. ¿Vale? Y no puede pasar por el descampado ni este descampado de aquí. ¿Vale? La zona de juego es lo que es el bosque, la línea esa y todo este montigurío de aquí arriba. ¿Vale? O sea, el equipo de aquí irá en línea recta hacia el bosque. Y el equipo del otro lado sale de detrás de aquella colina. ¿Vale? De la parte de atrás en dirección al bosque. A buscar a los pilotos ahí. ¿Vale? Misión del equipo de aquí es lo que digo. Coger a los pilotos, traerlos. Misión del equipo que sale de allí, retener a los pilotos. Escupido. Retener a los pilotos y mantener la posición. ¿Vale? Haremos unos tres cuartos de hora de partida ahí mata-mata. Entonces, los dos equipos tienen un médico. Y por cierto, la cinta la tienes ahí. ¿No? ¿Hay más que la cinta? ¿No hay más que la cinta? ¿No hay más que la cinta? ¿No hay más que la cinta? Claro, claro. ¿No hay más que la cinta? ¿Y me meten ahí? ¿Y me meten ahí? ¿Y me meten ahí? ¿Y me meten ahí? Claro, claro. Claro, claro. Aunque ahí no son los contenedores. Si ya se... El equipo de aquí tiene respawn. Detrás del montículo. Cuando le maten viene cada tres tíos se resucita. ¿Vale? Vienen, son tres. Y aquí es como... ¿Vale? 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 Tenemos respawn probablemente de tres, ¿eh? ¿Vale? Tres salidos. Por aquí detrás del pino ese. ¡Dios! ¿Dónde? Detrás del pino... Del árbol este del pino. Vale. Realmente estoy apurando. No es de ir a por los huecos. 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 Atención, por favor. Eh... El tema del campo. Aquí arriba hay que tener cuidado. Porque estos son todos agujeros. ¿Vale? A lo mejor veis un matorral. Vais a pisar y resulta que hay un metro. Tened cuidado de no caernos porque todos estos son agujeritos. ¿Se puede rematar a la peña? Por aquí pasa un camino que a veces viene gente. ¿Se puede disparar? Y ciclistas. No se puede disparar a los civiles. ¿Vale? No se puede disparar a los civiles, ¿vale? No se puede disparar a los civiles. Si llevan gafas, sí. Si hay civiles... Si llevan gafas de protección, sí. Que van a pasar por medio del juego, se paran el juego hasta que acaben de pasar. Pero los ciclistas sí, ¿no? Tienen que llevar gafas. Tienen que llevar gafas. ¡Al lío! ¡Al lío! ¡Al lío! ¡Al lío! ¡Al lío! ¡Al lío! Cuando ya os sirve empezamos la partida con los tres cuartos de verdad, ¿vale? ¿Qué amplias hemos dicho que sigas? El respawn. Exacto. El equipo azul, alguna dola… ¿Sabéis cómo capturar los pilotos? ¿Sabéis dónde nacéis? ¿Dónde nacíamos? Detrás del pino hay como una tonada y renacemos ahí de tres en tres. Si llega un cuarto, se queda allí. ¿Y cuánto tiempo? No, es oleada de tres. Son tres salidas, tres salidas. Si uno se queda. Si uno se queda. Tiene que esperar dos más. Si ahora quedan dos cansados, se queda. Yo voy primero haciendo carreras. Los pilotos éramos para curarlo, ¿no? Nosotros lo... Disparamos y lo curamos, ¿no? Disparamos y lo curamos. Nosotros lo capturamos. Nosotros lo hemos de capturar y traerlo aquí. Ellos lo curan. Sí, pero en 30 segundos tenemos que cogerlo. Sí, en 30 segundos lo hemos de coger, si no nos volverán a disparar. Una vez cogido que... Ya es de los nuestros. Ya no nos volverá a disparar. Vale, vale. Los médicos, ellos no nos pueden disparar mientras el otro equipo. Creo que si morían... Si morían dos más... No serían más débiles. Es un problema. No pasa rápido. No pasa rápido. Esto es un problema. ¿Y lo que leas que vas curando gente? Vale. Creo que es curar. Llegar a ser así... Ah, vale. Una llave, una llave en el suelo. Coño. Dejala así. No, 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 no. ¡Hago una duda más! ¿A los azules se me puede disparar? Aún está esperando ¿Han silbado? Ya he empezado Te han silbado y no estás enterado Ahí dos Vamos, ¿qué podemos con ellos? Somos tres Hay otro ahí 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 ¿Es alguien? Vale, vale, vale Tira, tira Hasta han matado a ti primero que a mí De momento los pilotos podrían temerlos ellos porque no se saben No, jodían Porque no han gritado nada ¿Por dónde caen? ¿Por donde nosotros estábamos más o menos? ¿Cuánto quedaba más o menos? Porque lleva por ahí había más gente ¿Dónde estarían los pilotos más o menos? Más para allá Más para allá Más ¿En otros puntos de pasar este camino hemos encontrado ya? Hace como un poco de así en un triángulo Sí, sí, sí Se tiraron para allá ¿El camino no vale? ¿No cuando? Crúzalo Yo cruzaría Sería como un límite pero Estamos aquí, hemos de cruzarlo Entrar por el camino Sí Está recto Pero una vez que estemos dentro del bosque De los pinos Tienen los calditos Sí, sí, sí Cuando llegamos por el camino Cuando llegamos por la manita Vamos Está un poco lejillo Somos víctimas, tira El camino ese Ahí somos víctimas Tiene uno ahí, uno allí Son sus tiradores Cuídalo, mira dónde está el equipo Equipo G Bueno Dos aquí Que se espere uno más Y cada tres Bueno, vamos Dos más ¿Qué hacéis? Tiráis un poco más arriba ¿Puedo probar por aquí? Y vamos limpiando Por aquí ¿Vamos limpiando por aquí? ¿Vamos limpiando? Sin barriendo Sin barriendo Está por ahí dentro Está agachado Está agachado Es un piloto Es un piloto Es un piloto Cógelo Cógelo Estoy cubro Vale, vale Cógelo, cógelo, cógelo Antes de 30 segundos Cubre, 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 cubre Cubre, cubre No te han pillado No, estamos totalmente rodeados Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No sé cómo nos lo han pillado Estamos rodeados de ellos Hemos ido de un lado para otro Incluso hemos tenido un poco de fuego cruzado Pero Ni se han dado cuenta que erais vosotros No Han pasado de nosotros Y cuando No, el gato decía Y nosotros Está detrás del gato Pero Tú pides ahí agachado Los dos ahí Bueno, ya podemos dar por válido Ya está, habéis ganado De partida Nos habéis pillado Porque hemos Retrocedido por ellos Íbamos retrocediendo Ahora mismo Íbamos flanqueando Yo he visto la Lian Y le he disparado No sé si Y luego he visto un M4 Y yo M4 y el gorro Y luego Y la Brandon ¿Dónde está? Y ha empezado a disparar Y un Sí, pues Que la grava es A principios Ha pillado A nosotros Azules contra Ananjas Pues estamos En medio En medio Pero un poco Tienes que volgarlo Teníamos gente Teníamos gente Como de aquí Al escaparito este De aquí delante Aquí Hostia Por ahí Por ahí Por ahí Si es que al principio Estábamos Y digo Cucha Estos van a tardar mucho En venir Y digo Venga Vamos a adelantarnos Un poco Y a ver cómo está el tema Y me veo al anarcho De pie Así Y se me queda mirando Se me queda así Me voy corriendo Y digo Yo no sé si es que Él tenía el selector Porque Yo qué sé Yo no he oído nada Se me ha quedado así Como diciendo Hostia Es el piloto Entonces Había matado Ahora Dice ¿Piloto ha batido? Digo No A ver qué dice A ver qué dice Bueno Más Si llamo el estrés Si llamo el estrés Al archo No me has disparado Al principio No Pero me has visto No Yo te he visto así De pie Mirándome Porque no sabía si disparar O qué Tío ¿Qué dispara a todos? ¿Qué dispara a todos? ¿Qué dispara a todos? ¿Qué dispara a todos? ¿Mi tío era enemigo? Si Uso estaba en Villen Teníamos Teníamos que capturar Aquí No te reo Si sabes Me envíe tu tono ¿Y vosotros no puede avisar? Vamos a la vuelta Lo que pasa es que Claro 50 tíos ahí Yo no voy a ir Si no me cruje Y a ti te he visto La vez que te tenía delante ¿Qué? ¿Qué? A ti te puede salir Que te calles A ti te he visto Si no me vas a estar Si no me vas a estar ¿Eres médico? A él lo matas A la partida ¿Qué pasa es que había mucha gente? No sabía que era amigo Es que la boca no me ha escuchado Bueno, hacemos lo mismo Pero al revés Yo sigo siendo piloto Ah, amigo Pero visto el éxito Del parcheo de los médicos Vamos a hacer también Resurrección En este lado de aquí Vale, vamos Es coger rápido a los pilotos Es como si tuviésemos ventaja Que ellos Vale, vale, vale Se han matado ya Se han matado Sí Sí, ahora Ahora no Cuando me lleve ya para aquí La brama está por ahí Ya lo sé Porque he sentido tiros Bueno, he sentido disparo Vamos A por él Vamos a buscarlo Vale Venga ¿Habéis visto al piloto? Sí, se me ha matado Joder Estaba ahí Vamos barriendo así Nada, ¿por aquí? Estoy muerto Estás muerto ¿Qué pasa? ¿Los cinco minutos? Sí, sí Irás mejor por aquí Aquí hay el barranco Aquí hay como una especie de camino Muerto, muerto, muerto Médico Médico Muerto Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis, quince, seis Tenemos que hacer Venga, que lo tengo Lo tienes que curar primero Me tengo que curar Me tienen que curar primero Llámalo Llámalo Médico 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 Vale, está aquí Está por aquí Está aquí, está aquí ¡Sumir, sumir! Está aquí debajo, eh. Vale, vale. Solo se te ve la cabeza. ¡El Leid, lo siento! ¡Iba a casarme! ¡Iba a casarme! ¡Recógelo! ¡Medico! 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 Pongo un seguro. ¡Qué judas! ¡Qué judas, Iscariote! ¡Aquí! Te voy a instalar porque yo venía a hacer el respawn, ¿no? ¿Cómo? Yo venía a hacer un respawn, ¿no? ¿Ah, y vas a necesitar? Sí. No me pueden curar aquí. No puedo ir a hacer respawn. ¿Por? ¿Por? Sí, pero ahora ha pasado cinco minutos y ya se iba. O sea, quiere decir que mientras se va, les pueden curar. Hay que dar vuelta, ¿eh? Dame una vuelta ahí. Dame una vuelta ahí. Yo me regalo. Bueno. Y ahora, ¿a dónde tenemos que llevar a este hombre? O sea, tú les hay que mantener. O sea, tú les hay que mantener. Ahora nosotros vamos contra él. ¿Estás muerto o estás? Oye, yo lo he visto tirando allí y lo he visto como corría. A ti, no sabía si era hacer. He dudado. Te tenía, pero como me miraba así. Yo sé dónde estaba el Cristian, pero no lo puedo decir ahí. Estoy muerto. Me lo has puesto. ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Bueno, ahora... ¿Ahora qué hay que hacer? Aguantar los... ¿Cuántos quedan? Cinco minutos. Cinco minutos. ¡Venga! ¡Venga por ellos! 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 Están por aquí, ¿eh? ¡Muerto! ¡Azules! ¡Uy! ¡Mélico! ¡Muerto! 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 ¡Azules! ¡Mélico! ¡Mélico! ¡Muerto el médico! ¡El otro médico! ¡Muerto! 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 ¿De dónde estás? Aún pueden capturar Sí que pueden capturar a los pilotos Aún puedes Estoy flipando, tío ¿Lo has visto? Estaba allí, ¿no? Ahora... Ahora quedan tres, ¿no? Sí, quedaron cinco horas hace rato ¡Médico! ¡Johns! Aquí detrás de la jaja Coño, si cuando he bajado por un avión Estaban esperándome, ¿eh? ¡Cabrón! Se lo han currado ¡Para! 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 Quedado, ¿no? ¡Para! ¡Fuera! ¡Para! Hacemos un asalto a esta colilla Esta es sinuosa No sé por qué, dicen de ahí Pero ahí es... Es una mola De la colina Te tenía tiro y no dispara, y al final te he matado yo. Un poco suicidan los que están arriba. Eso sería de bosque a... Partida escatrón, eso es muy escatrón. Esto es muy escatrón, ya lo hemos bautizado. Bueno, señores, vamos a hacer un asalto a esta colina de aquí. Un equipo defiende la colina y el otro asalta. Un médico por equipo. Ya vienes preparado para lo que... Tú defiendes, ¿no? Ya estamos, ya estamos. ¡Que me mata! Tíralo, tíralo. ¡Bot! ¡Bot! ¡Hijo de puta! ¿Este con tal es imasagri? ¿Tú con los azules o cómo esto? ¡Venga, vamos! Empuja uno. ¡Venga, vamos, vamos! Lo llevaremos a vidrios de primera. ¡Cábalo, tío! ¡Muerto! 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 Clara V Maduro Puprim ¡Muerto! Voy, voy, voy. ¡Otra, no! ¡Sí, sí, sí! Que la peña está aquí diciendo de irse ya y que va, que va. Tú eres un guarro. Un marica. ¿Qué quieres? No, pero tío, eres un guarro. Si no lo controla nadie. ¿Qué tal ha ido? ¿Se te encasquillan? No se te encasquillan. Había un momento que no me ha disparado, pero era porque la batería estaría movida por dentro. Y el toque sí. Tenía hasta con la tiro, no lo he podido matar. Me ha matado a él, mi binomio. No, 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 no. No, 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 no. De perfil parece un cerdo. Sí. ¿Esto es chatao? Un gatito, un gatito, un guía, un guía y eso. ¿Ahora que lo dice? Bueno, ¿qué es, señores? Venga. Soy un cabrón en la Ivense, me trataba mal. Como su padre era el jefe. Al igual le dice algo, ¿sabes? Su padre y su primo es el dueño. Que más era un puto ocupante además. Un poco peor. ¿Cómo lo haces que le hiciera? Siempre, siempre. Cuando tenía una cuchara con un pedido en los helados refinados. Llegaba con una cuchara, la crema catalana, joder, me lo he avisado. Y se escondía y luego volvía otra vez. Me cago en la compra de un cristiano. Y yo, me cago en la compra de un cristiano. Y yo, me cago en la compra de un cristiano. Y yo, me cago en la compra de un cristiano. Y yo, me cago en la compra de un cristiano. Hola, yo, me cago en la compra de un cristiano. ¿Qué más sabes de su vida privada? Cuenta, cuenta, estoy informando. Saca los trapos, sucio. Tienes que mirar el cristiano, era en las 12 y lo mismo tenía el jefe. Papá, me voy, hasta luego. Estaba cerrando a las 3 de la mañana, sabes? Ah cabrón, te estás grabando en los trapos, ¿sí? ¿Qué te crees? Te lo he dicho, tú vales. El que va a jugar a partida de pingol y no sale sangrando es que no juega a pingol. Moratones de una semana, ¿eh? Moratones de una semana, ¿eh? Yo no he jugado, pero yo he visto gente que viene con unos muslos así. Yo he ido a jugar, te vienen y te dicen. Pero es que encima las trazadoras van como el culo, porque jugamos. Nos quedamos este y yo. Ah, contra los tíos, contra tías, ¿sabes? Digo, ya está, digo, masacre. Ya super subido. Ah, mírala, mírala. Mira, llegan nuestras bolas así. Y hace miedo. Y nos pegaron en los leñazos. Tío, estamos detrás de un grulo, tío, nos pegaban. ¿Qué pasa? Esto con mayor peso. ¿Dónde está Alberto? Estamos repartidos. Tío, no te va. No te va, pero no te va. No te va. Ojalá, no te va. No te va. No te va. No te va. ¿Puedo? ¡Suscríbete! 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 Pero no hacemos nada, tío, ya está moviendo el reto. ¡Atráquelo! ¡Suscríbete! Dime, salgo de aquí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡Tienes la cara! ¡Cristiano, mis dos! ¡Dios! ¡Hostia! ¿Y había davant? ¿Por qué nos... Yo estaba davant. Pero han matado uno de nosotros, pero más disparando al costado. ¿De per allí? No, aquí davant. Es que han girat así. Vale. Tranco tirador contra fusil. ¡Qué cabrón! Sal de ahí, sal de ahí mejor, ¿eh? ¡Coño! ¡He matado! ¡Jajajajaja! ¡Okay! ¡Jajajaja! ¡Madre mía! ¡Sigue buscando! ¡Jajajaja! ¡Qué bube ha sido esto! ¡Número 1, te ha matado una niña! ¡Qué muerte mato! ¡Qué muerte mato! No, 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 no iba a disparar el tabú y que he estado. No, no, a ver, he disparado, se lo merecía. He oído el disparo. He oído el disparo. Aquí es donde está busquen los párragos. Ya, ya tiene que haber matado. ¿Os habéis matado entre los dos? Pues falta la Raki. No, pues marchando. ¿Qué ha marchado? La Raki se ha ido para allí. ¿Quién se ha ido? Que no ha visto salir es al trato. La Raki se ha ca... Me ha matado pipa, eh, Carlos. No, no, más indigno es otra cosa. ¿A mí qué me metes en tus líos, tío? Sí, tú, ahí haciendo un montón de ruido, tío. No sabía si eras tú o era lo que hice. Están dando así. Para eso te escollo la mierda. Están dando así. Raki. Ya, ya, ya. Te has dejado uno. Te has dejado uno. Te has dejado uno. A Cristian. Ya me jodería, eh. Ah, pues ves que no estás muerta, ¿no? Ves a matar más chico. Mátala ahora. Ya, ya, ya. Están cero. Me has dado como... Acabado. ¡Ah, sí! ¿Te has matado a Cristian? Ya, he estado muy bien. Cristian se ha cargado a en Archo y quedabas tú, pero... ¡Sí! ¡Hala, Nell! ¡Qué mal! ¿Cómo nos has tirado? Todos nuestros esfuerzos para nada. Mátalo ahora. Es igual que he matado a cuatro. Mátalo por ti. ¡Foto! ¡Foto! No, no, espera, son negras. Ahí hacía yo. Te entiendes el punto donde va al punto para la bola. Pero me vino más para atrás, hombre, sentados por aquí abajo. Ahora, ahora, espérate que viene la puta de la cámara. No, pero quiero dar al culo a la bebé. No, no, quitaron, no, quiero dar al yo. Estoy demasiado alto para hacer franquería. ¿Sí, no? Claro.